Entente más noticias, infórmate en 5 minutos. Esta es la información que tenemos preparada para ti el día de hoy. Ecuador ha sido sacudido por una ola de violencia en solo tres días, con más de 30 personas muertas, incluyendo a un popular alcalde. El presidente Guillermo Lazo ha decretado un nuevo estado de excepción en el sistema penitenciario, mientras las provincias con puertos son escenarios clave debido a la presencia de narcotraficantes. La crisis carcelaria y la falta de inversión en seguridad siguen siendo desafíos. Estos hechos podrían tener un impacto significativo en la agenda política del país de cara a las próximas elecciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó reuniones con delegaciones de Estados Unidos y Canadá, alcanzando acuerdos para erradicar el tráfico de fentanilo y el contrabando de armas a México. Se estableció un grupo de trabajo para regular el etiquetado de carga y precursores químicos. Además, se propuso incrementar la detección de armas de fuego incautadas a organizaciones criminales con el reconocimiento de la colaboración de Estados Unidos. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, inauguró la ampliación de la planta productiva Corpus Trailers en Coapiastla, Tlaxcala. Con una inversión privada de 30 millones de pesos, la empresa busca aumentar su producción mensual de cajas y plataformas para el transporte de carga pesada. Se generarán 60 nuevos empleos y se exportará el 20% de su producción al mercado extranjero. La mandataria destacó el crecimiento económico de Tlaxcala y su posición como el quinto lugar en inversión extranjera directa en el país. Además, resaltó la coordinación con las empresas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La ampliación incluyó nuevas instalaciones y paneles solares. La tarde de ayer, la Policía Municipal de Zacatelco atendió un reporte ciudadano sobre un masculino que sufrió una caída de su bicicleta resultando con una severa herida en la cabeza y sangrado lambante. Al llegar al lugar, encontraron a Regino N., de 71 años y residente del municipio, gravemente lesionado. Los oficiales solicitaron la asistencia médica de inmediato, pero debido a la presión de los familiares tuvieron que trasladarlo al hospital a bordo de la patrulla. Por fortuna, su estado de salud es estable en estos momentos. El Tecnológico de Apisaco se prepara para ser la sede del 39º Encuentro Nacional de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México, un evento que promete llenar de cultura, música y danza a la región, además de generar un importante derrame económico para el municipio. En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Apisaco, Pablo Vadillo Sánchez, junto a autoridades escolares y municipales, dio a conocer los detalles del evento que se llevará a cabo del 23 al 27 de agosto. Con la participación de 20 estados y 77 planteles, el encuentro promete ser un punto de encuentro para el arte y la cultura, fortaleciendo los lazos entre los participantes y enriqueciendo la vida cultural de la región. Guamantla se prepara para el emocionante campeonato mundial de voleibol de playa Tlaxcala 2023, que se llevará a cabo del 5 al 15 de octubre. El evento atraerá a miles de turistas a este pueblo mágico y los boletos están disponibles en el Parque Juárez o a través de boleto móvil. Será una experiencia deportiva y cultural inolvidable para los guamantlecos y visitantes de todo el mundo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Mi nombre es Ilsa Rodríguez y te deseo un excelente día.